Dicen que quererse a uno mismo es el amor más importante en nuestra vida. Aceptarnos como somos, confiar en nosotros mismos, afrontar y superar nuestros miedos, respetar a las personas o valorar nuestras virtudes es fundamental para ser felices. Tras el éxito del volumen 1 de Historias para aprender a quererte bien, Aurora Soto Díaz, galardonada como novena mejor maestra de España en los premios Educa a Banca 2019 y José Losa Pérez, han decidido publicar tres nuevos volúmenes de este libro, formados por historias cortas con las que trabajaremos distintos aspectos de la inteligencia emocional y superación de miedos. Los volúmenes 2 y 3 irán acompañados de preciosas y originales ilustraciones realizadas por Jesús Ortiz con objetos o alimentos cotidianos para fomentar la creatividad. Y el volumen 4 estará ilustrado por la fantástica Esther Volta. Descubre la historia de Rosa, la sirena con la voz más bonita del mundo, la historia de una ballena que no podía cantar por sus cuerdas vocales. Acompaña a Ana en una aventura para afrontar su más profundo miedo, a Alicia en su intento de tocar la luna, o a un pez que se siente globo a superar sus complejos. Si quieres conseguir estos volúmenes, entra en la web lapizarradeaurora.com barra tienda o pídelo en cualquier librería de España. Con la compra de estos libros colaborarás solidariamente en distintos fines benéficos.